Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo, en un repaso de los negocios del mes donde vamos a hablar de cuatro páginas que este mes nos han dado grandes resultados que están todavía en lo más alto y que son de lo mejor que ahora mismo podríamos utilizar en internet para ganar dinero a través de negocios que por realizar diferentes tareas nos van a pagar y en internet existen infinitas oportunidades donde nosotros con un solo clic, un registro vamos a comenzar a obtener nuestros primeros beneficios vamos a comenzar a tener esos primeros capitales en nuestras wallets, en nuestros monederos que nos van a ayudar un poco a crecer en este caso vamos a hablar de cuatro negocios como he explicado antes donde en las últimas semanas nos han ayudado a conseguir unos buenos beneficios resultados y que bueno que son negocios que a día de hoy desde Llena Tus Bolsillos estamos recomendando al 100% vamos a comenzar con el primer negocio que es Coinpot, aquí lo tenemos, Coinpot es una faucet que el nombre es parecido a una faucet que teníamos hace unos años que desapareció, cerraron y esta consiste en realizar tareas, es decir, ganamos dinero viendo anuncios, completando tareas como acortadores de tráfico, bonus diarios, muros de ofertas y que ganamos, criptomonedas ¿cuál es? un montón, hay un listado muy amplio de criptomonedas y desde aquí vamos a repasar un poco como funciona, ganamos dinero con las secciones de aquí de Shorling Walk, ganamos Coins los Coins son monedas que intercambiamos por criptomonedas, el mínimo son 100.000 Coins hay alguna moneda que nos pide 10.000 pero en general la mayoría son 100.000 Coins mínimo para retirar cortadores de tráfico, donde ganamos desde 110 Coins, también tenemos energía, nivel, todo esto nos hace cada tarea que hagamos subir más rápido, ganar cada vez más, así que es importante ir haciendo tareas la siguiente que vamos a repasar es el PTC Surf, que son anuncios como una PTC, pero en este caso ganamos Coins de 60, 40, estas tareas van a estar disponibles todos los días, las podemos completar y luego venir al día siguiente y las vamos a tener, tenemos el Daily Bonus, es un bonus diario donde nos dan energía, porcentaje de experiencia, de ganancias, que esto es importante llevarlo al día, es decir que cada día seguido, no nos valen días si no y si porque se reinicia al 1, vamos a aumentar el porcentaje de ganancias en cada tarea que vayamos a realizar y la siguiente es el Fawcet Claim, que es unos reclamos cada 5 minutos donde nos van a dar 105 Coins, bueno 100 Coins en principio, pero dependiendo de los bonus nivel que tengáis esto va a aumentar y tenemos 24 reclamos al día, bueno y básicamente es esto, si vamos aquí a Withdraw, voy a enseñaros que tenemos métodos, tenemos tres directos, Fawcet Pay y CoinX, si vamos aquí a CoinX, tenemos ahí Cardano, EOS, Shiba, PancakeSwap, Uniswap, Ethereum Classic, Polygon, Tezos, Mana, Avalanche, si nos vamos aquí a Fawcet Pay, tenemos ZCash, Dash, DigiBuy, Litecoin, Doge, Solana, Bitcoin Cash, si vamos al directo pues tendrías por ejemplo Tron, Litecoin, Bitcoin Cash, Bananu, Doge, pues todas estas monedas las podemos ganar en CoinPod. Siguiente página que estamos recomendando en este caso es Millionaire y Millionaire que es, es una página que bueno que básicamente nosotros ganamos rublos. ¿Cómo? Tenemos minería en la nube donde sin tener, sin necesitar de tener el ordenador encendido vamos a generar los beneficios constantes y vamos a ir todos los beneficios que vamos consiguiendo los vamos llevando a nuestro balance. Requiere una inversión mínima de 10 rublos, es decir unos 10-12 céntimos, inversión mínima, yo no recomiendo invertir prácticamente nunca, pero una inversión tan baja el riesgo es mínimo, con mucho, aunque vayan mal las cosas habrás perdido 10-12 céntimos, que no es una cantidad muy grande. En esta página tuvimos una pequeña incidencia que ahora podemos resolver, estamos recientemente hemos retirado unos 400 rublos de esta página, totalmente gratis en este caso, porque ya habíamos retirado anteriormente, con lo cual los beneficios, o sea todo lo que estamos sacando es puros beneficios. Vosotros, como he dicho, para poder retirar necesitáis unos 10 rublos, pero podéis meter algo más si queréis, eso ya, yo mínimo recomiendo 10 y de ahí vayáis sacando beneficios. Bueno, pues vamos a pasar a ver la página, aquí lo tenemos, voy a loguearme para entrar, veis un poco el funcionamiento, vale, pues aquí lo tenemos, veis esto está digamos como minando y estamos aquí, vamos a llegar casi a un rublo, veis que tengo 158 rublos, que si bajamos tengo potencia de minería 105 rublos, normalmente empezamos con 5, con esos 10 que metemos de primeras tendríamos 15 y con esos 15, bueno, yo ahora mismo voy a haceros el cálculo con 105 que es lo que tengo, yo ahora mismo con 105 en 60 minutos ganaría 0,10 rublos, en 24 horas 2,35, en 5 días 11,75, en 10 días 23,49 y en 30 días 72,83. ¿Y cómo se obtiene el dinero? Fijaros aquí, tengo 158,95, le doy aquí a botón de recoger y 159,95, ¿veis que se ha parado? No, no se ha parado, si le ponemos a actualizar la página sigue minando y esto es constante, aquí podemos retirar, bueno, antes de retirar tenemos aquí la opción de prima, que es como un bonus diario, que pulsamos aquí y nos da un porcentaje de 0,01 a 0,2. Nosotros nos hemos quedado un poco más a mitad de camino y esto como veis se suma aquí a nuestra cuenta. Y para retirar aquí, aquí lo podría retirar, se tienen que retirar rublos sin céntimos o en este caso, si me voy aquí a historial de pagos vais a ver todos los pagos que he recibido, tuve un pago de 4, de 416, de 384, de 469, de 105 y de 300. Como podríais estar viendo, ha pagado, los pagos son instantáneos, es decir, nosotros solicitamos el pago y no tenemos que esperar a recibirlo, con lo cual es una oportunidad muy buena de tener dinero, nuestros ingresos, a partir de un rublo podremos retirar, como he dicho, y el pago lo recibiremos sin esperas. Pues esta es la segunda página que recomendamos, la siguiente es Opine y Gane, Opine y Gane, perdón, que es una página de encuestas, donde por dar nuestra opinión en diferentes temas como productos, servicios que requieran de nuestra opinión, nosotros vamos a tardar entre 5, 10, 15, 20, con mucho media hora en hacer una encuesta, pagan entre unos 50 céntimos hasta 1, 2, 3, 4 euros, dependiendo del tipo de encuesta, lo normal es entre 1, 1,5, más o menos, y es válida únicamente para España, es lo único punto negativo que tiene el negocio. Si vives o resides en España, puedes registrarte y ganar dinero, paga a través de cheques Amazon, otras tiendas como Zalando, no paga por Paypal, pero por cantidad de encuestas es una de las mejores, así que si queréis obtener dinero para Amazon, y tener compras gratuitas en este caso, o descuentos por haber ganado, tener unos cheques ahí de Amazon, gracias a esta página, pues podéis utilizarla y beneficiaros de ella. Tan sencillo como vienes aquí a encuestas, haces una encuesta, la completas, se te viene aquí, el saldo una vez que lo completas, y cuando retiras, el recibo también son instantáneos, al menos cheques de Amazon, es sin esperas, como mucho, 1 o 2 minutos, lo más que a lo mejor yo he tenido que esperar, es recibir el cheque, es instantáneo, con lo cual es increíble que estos negocios nos paguen sin esperas, tengo un sistema que nosotros podemos solicitar un pago y tenerlo al momento, con lo cual inspira muchísima confianza, además de que lleva muchísimos años en línea este negocio, y en ningún momento nos ha dado ningún tipo de problemas. Y bueno, vamos con la mejor de todas, en este caso, la que tengo, o la que sigue siendo una de las reinas, unos negocios que mejor están funcionando, que más beneficio nos dan, es Isense, básicamente es el negocio, el rey de todos los negocios, ganamos dinero con encuestas, tiene muros de oferta, pero es una página que, bueno, si os hago aquí, si os digo que desde que me registré, he ganado 2.700 dólares, con encuestas, con referidos, pero con referidos algo menos, el porcentaje es menor, pero cuanto más he ganado es completando encuestas, si nos vamos aquí a la sección de encuestas pagadas, vamos a ver que nos van a aparecer las encuestas disponibles aquí, yo ahora mismo tendría una de 20 céntimos de 11 minutos, también podemos recibir de 1 dólar, de 2, de 2 y medio, 3, 4, depende, a mayor cantidad que nos pagan la encuesta, nos requiere un perfil más específico, y si conseguimos llegar al final de esas encuestas, podremos recibir pagos de 3, 4, 5, o incluso yo he llegado a completar una encuesta donde por hacerla me pagaban 10 dólares, y no hubo, o sea, y de vez en cuando aparecen encuestas de 6, de 5, de 4, con lo cual es un negocio que hay que estar ahí, os recomiendo descargaros la extensión aquí, en Google Chrome, no sé si en Firefox imagino que también, te la descargas, y aquí te avisan cuando tengas encuestas disponibles, entras, la completas, se te viene a tu balance, como veis yo ya tengo 68,86, esta si paga por Paypal, por Paypal, por Amazon, vamos aquí a premios, a menos esto es, las recompensas que es en España, si es de otro país puede que algo cambie o sea diferente, tenemos Paypal en dólares o en euros, Amazon, Tango Card, tiendas online como Zalando, Mango, y luego tenemos Skrill, Payoneer, con lo cual es una opción muy interesante, porque Paypal es una de las cosas que para conseguir dinero que más nos facilitan, porque hay muchas tiendas que lo podemos utilizar para comprar, o para traspasarlo directamente a nuestra cuenta bancaria, con lo cual es bastante sencillo Paypal en este sentido, y que Isense tenga este método de pago es un regalo. Y bueno, este es el resumen de las mejores páginas que hemos tenido en estas últimas semanas, oportunidades, hay muchísimos negocios más, entrando en llenatusbolsillos.com puedes descubrir aquí un montón de encuestas, de ver anuncios de criptomonedas, de rublos, de versión, jugar, móvil, cashback, entra, tenemos artículos de pruebas de pago como este, tenemos también guías, tutoriales, nuevos negocios, y tenemos un buscador online gratis para tu país, es decir, negocios válidos, sin restricciones, para ganar dinero, púchas en la bandera de tu país, España, Centroamérica y Latinoamérica, y vas a descubrir todas las páginas que tienes disponibles para generar ingresos desde casa. Nos despedimos desde aquí, suscríbete al canal Llena Tus Bolsillos, y darle a la campana para que notifiquen cuando haya un nuevo vídeo. Nos vamos viendo aquí en siguientes vídeos como este. Adiós.